Un ah, tanganay por poquito, dale que no soy yo. Gracias por compartir con nosotros. Si no lo has hecho, por favor, inscríbete, suscríbete ahora mismo a este tu canal de Lucha Libre Online aquí en YouTube y dale like y después dale un ah, tanganazo a la campanita para que seas el primero a recibir la noticia. Recuerden, mañana en el gimnasio olímpico de la Barrera continúa Orígenes y será la última lucha de vampiro canadiense en esa prestigiosa arena deportiva que fue los comienzos de AAA con una constelación de estrellas que incluye invitado especial a Latin Lover y grandes rivalidades. No te los puedes perder. Boleto móvil donde puedes conseguir tu boleto. Hazlo ahora mismo para que sea parte de esta tremenda noche en México. También esto estoy estrenando, mira, esta es la última, la más reciente playera, camiseta o remera, como quieras que tú le digas. Me gusta el color, yo creo que el color y el material. Es como si fuera en tercera dimensión. Está padrísimo. Lo puedes conseguir en camisaluchalibreonline.com, camisaluchalibreonline.com. Me gusta, el color está precioso. Consigue la tuya. Vamos a hablar rápidamente sobre esto, porque muchos más escritos dicen Ustedes no han dicho nada ahora que hay artículos que favorecen a Vince McMahon. Y nosotros hemos aquí señalado lo que lo que se ha reportado, las demandas, las evidencias. Y en esta, cuando usted se dice o escucha, en Dory Dory se une a Vince McMahon. No es que ellos han querido unirse o no, sino que prácticamente han sido demandados en conjunto por la señorita Grant, o le llaman Miss Grant. Que no nos equivoquemos, tiene un, tiene grado de leyes. O sea, es una persona muy instruida. Esta noticia surge con más fuerza cuando el hombre que era el jefe de los talentos, John Laronetti, él se une a la parte de Vince McMahon. Vince McMahon y John Laronetti unidos pidiendo arbitraje en la causa con Janet Grant. Pero cuando se dice Vince McMahon, automáticamente usted tiene que asumir que es Dory Dory por todo lo que ha sucedido. Meltzer, o Dave Meltzer, hablando sobre esto, dice que hay mucho más en esto, porque tanto Khan como Nick Khan y otro alto ejecutivo de Dory Dory, y sus nombres aparecen también reportados, como en este caso de conducta del señor Vince McMahon. Dice, reportando Meltzer, que la acusación es que ellos facilitaron y que encubrieron la explotación que hace culpable a Dory Dory lo que se llama en las leyes federales de antitráfico. El reporte dice, la abogada Ann Callis de la señorita Grant confirma las identidades de Khan y otro ejecutivo de Dory, de apellido Broome. No creo que esté él ligado ya como cargo activo, pero su nombre aparece. Cuando tus nombres aparecen, también hay que recordar que es entonces Dory Dory y señor Vince McMahon, porque cuando pasaron estos hechos, estabas al mando de Dory Dory, Dory era su empresa. Pero también en esa lista aparece el nombre de la hija del señor McMahon, Stephanie McMahon. Así que cuando nosotros nos enteramos de esta noticia, la noticia que lo hace más fuerte es que en favor al caso de Vince McMahon, John Aronetti se une entonces para pedir arbitraje en la causa con Janelle Grant. O sea que ahora es también Laronetti que se une a pedir arbitraje y cuando está el nombre de Vince McMahon envuelto, automáticamente tú y yo tenemos que asumir que es WWE y Vince McMahon y John Aronetti porque están en esa demanda, como también citamos el nombre de Khan, del otro ejecutivo y también de la hija de Vince McMahon, Stephanie McMahon. Para mí era importante hacer este reportaje porque la información que reportamos aquí fue horrible, fuerte las acusaciones, pero tampoco hemos hablado mucho de que Vince McMahon dijo que era inocente, que estas eran mentiras. Y déjame ver si lo tengo por aquí. Jessica Todd Rosberg es del equipo de abogados que está representando a Vince McMahon porque es un conjunto de abogados. Y dice ella que en enero de 2024, la señorita Grant, de 43 años de edad y con grado de leyes, que estuvo enamorada y tuvo una relación de amores con el señor McMahon, estuvo devastada cuando se notificó que hasta ahí llegaba el romance con el cliente de ellos, con el señor McMahon. Ella entonces llena esta demanda falsa con acusaciones, dice en inglés, O sea, acusaciones fuera de este mundo que no son ciertas y eran con el propósito de arruinar la carrera y reputación del señor McMahon, lo cual si es cierto lo que dice esta abogada, lo ha logrado porque han barrido el piso con el señor McMahon y lo obligaron prácticamente a salir del mapa, renunciar y vender las acciones que Vince McMahon tenía en WWE. Dice, ahora que sus alegaciones falsas se están lentamente destruyéndose, hoy el señor Larry Nittis, el abogado del señor Larry Nittis, confirmó que su cliente estaría, les digo con esto pasó, ¿verdad? No que fue hoy, sino lo que escribió el equipo de abogados. El señor McMahon dice, el abogado del señor Larry Nittis confirmó que su cliente va a corroborar los hechos relatados por Vince McMahon y exponer las mentiras en esta demanda de parte de la señorita Grant. A pesar de los esfuerzos intensos de los abogados de la señorita Grant, no se va a impedir que la verdad salga a reducir. Esto lo dijo Jessica Trapp, que es parte del equipo de abogados que representan al señor McMahon. Entonces, Larry Nittis le da un peso fuerte a lo que Vince McMahon declara. El señor Larry Nittis ahora dice, yo doy fe a lo que dice McMahon. ¿Qué pasa con esto? Que es otro testigo fuerte, ya que su nombre estaba ligado con esto. Y esto va a poner como más balance en estas acusaciones. Recuerden que muchas de estas cosas es como él dijo, ella dijo. Y cuando de momento aparece como un testigo o alguien que va a validar lo que dice el señor McMahon, esto se pone fuerte. Muchos me preguntan, Hugo, ¿crees que esto signifique que el señor McMahon pueda volver? Bueno, según se nos ha dicho, ha vendido todo interés, no tiene ninguna, o sea, interés económico, y no tiene ninguna posición de liderazgo en TKO, en la parte de WLE. Decir never, yo no me atrevo a decir la palabra never, pero si esto llegase al resultado final de esto, llegue a ser que Vince McMahon, Larry Nittis, y Khan, Stephanie, y otros ejecutivos WB quedan absueltos y son inocentes. Entonces, esta es una nación fundada en un principio, que tú eres inocente hasta ser encontrado culpable en una corte de leyes. Entonces, no estoy diciendo de que vuelve Vince McMahon, pero sí creo que sería quitarse un peso de encima, tanto Vince McMahon, Joe Larry Nittis, Dolly Dolly, porque aunque no se puede borrar el daño causado, el hecho de que lograron traer a The Rock en estos momentos difíciles, y que ese es mi otro punto, que The Rock lo expuso todo, su relación con el público, más de 400 millones de seguidores, solamente en una sola cuenta de Instagram, líder en producciones de estudio grande que le pertenece, estrella de Hollywood, que de por sí tiene crítica, porque alegan que The Rock es como una diva, que no llega a tiempo a las firmaciones, que ha costado millones a las producciones, pero eso será en otra parte que lo discutiremos. Pero es un hombre que ya sabe lo que es perseguido por rumores, de muchas cosas que él ha desmentido. Entonces, que él se arriesgue a meterse en esta papa caliente, en un momento brutal, y se metió ahí como parte de la junta directiva de TKO, impidió que bajaran las acciones y que todo ha vuelto a la normalidad. Creo que esto sería muy bueno para la WWE y para cada una de las figuras involucradas. Que la verdad triunfe, sea cual sea la verdad, mi obligación era salir a decirte que esto es lo que está pasando en el lado del señor McMahon, en el lado de la WWE y en el lado de Lauren Etis. Es WWE, si lo quieres poner así, uniéndose a Vince McMahon porque ellos, WWE, están demandados porque Vince McMahon alegadamente hizo todo esto cuando era dueño de la WWE y que parte de sus, uno de sus hombres activos y otro que estaba activo ahí, son demandados también. Se puede utilizar entonces. Entonces, WWE se une a Vince McMahon porque tienen que protegerse, porque ambas partes, como otros players importantes, están metidos en todo esto. Hugo, ¿quieres decir que tú dices que Vince McMahon es inocente? No, yo lo que digo es que cada persona tiene derecho a ser inocente hasta ser encontrado culpable en una corta ley. Todavía no ha llegado a ese momento. Públicamente he dicho que quiero mucho al señor McMahon. Dejó de ser mi jefe hace años. No tengo ningún interés económico con ellos, pero yo sigo orando por Vince, por Doña Linda, por Stephanie, por Shane, obviamente por Triple H. Creo que esa es parte de mi vida, al igual que lo hago con otras empresas, especialmente ahora Triple A, que llevo años trabajando con ellos. Pero soy un ser humano imperfecto, pero que le sirve a un Dios perfecto. Y me gusta tener un balance. Y yo sé que no es lo más cómodo hablar de este tema, y más cuando tengo que decir esto, porque mucha gente puede tomarlo como que, wow, y el que se llama cristiano y pastor y todo lo demás. Y mira, está defendiendo. Sí, porque le sirve a un Dios de justicia, también de misericordia. Y en ningún momento estoy alegando que sea Vince Inocente o la Ronetti o los demás acusados. Solamente que hay que decir su parte también. Y por eso es que tú vas a una corte, para mostrar tu parte, la evidencia, para que se tome la decisión, ya sea el jurado o el juez. Dicho eso, siempre aquí tú puedes opinar. Esperamos tus comentarios. Esto es Lucha Libre Online. Y, modéstia aparte, nadie lo hace mejor. La verdad te hará libre y somos transparentes. Esta es tu casa. Más de 2.300.000 seguidores. Seguimos en crecimiento porque nos atrevemos a tomar la papa caliente, aunque nos quede un poquito la mano. Pero la verdad te hará libre. Que la justicia triunfe ante todo. Y no importa lo que esté sucediendo en tu vida, no te me rindas. Y una oración que eres más que vencedor en el nombre de Jesús. Atañala. Aquí. Aquí. Aquí.